Somos las raíces que nutren. Miei wei langshin xion tou facui zi zengial zuyong. Nu devon nurir lo monde. E junto el momento de risollevarse. Together, we can make a difference. To lives and communities everywhere. Namn jne ustoishwa predavosti nel sistema. Ni anna masira na wahid. Nenna masira na wahid.